Un gran combate de verdad del que habló Bianca Belén, maravillosa, la genio de los cielos, pero esta vez no se trata de forma individual sino de forma en equipo para hacer lo suyo. Las oponentes representando a Damage Control son Eoskai y Kairi Zayn. De forma conjunta y si puede ser que el equipo ganador de esta contienda de alguna manera pueda ser visto como el próximo equipo, el retar a las titulares, que las titulares pueden ir a defender esos títulos. No olvidemos en Raw y en NXT, así que hay muchas mujeres en WWE interesadas en que ellas vayan a visitarlas. Siempre es un gran tiro al blanco en la espalda cuando se tiene un título, cuando son los títulos de pareja femeninos. La verdad es que llegan de todas partes los suparos, los flechazos y todo tipo de amenazas. Las chicas fatales de NXT serían tremendas retadoras. Por ejemplo, digo yo, entre otros equipos que se me ocurren, J.C. Jain. No digan muy fuerte porque la influencia fatal tiene sus influencias y sí, son fatales. J.C. Jain y Falle Helles serían maravillosas retadoras. Ah, está dejando a Jasmine Nix por un lado. Ella sería incapaz. Si son las otras dos, tú sabes que Jasmine no se mete. Ni yo me lo creo. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Y en SmackDown, ¿te imaginas? La reina Naya y Tifi Tifi Miss Money in the Bank serían tremendas campeonas en pareja. ¿Se llevan tan bien? Bueno, estos dos equipos no se han llevado bien nunca. Tiene un impacto para Sky en el rostro. Como quien no quiere la cosa. Bianca y Jade se la sacaron a relucir directamente a Damage Control. La última vez que se vieron con la Unión Impria, la Unión Impria se llevó el 1-2-3. Así que no estén alardeando mucho y hablando de oportunidades titulares. Bueno, eso fue en el pasado. Importa lo que hagan ahora para que esté más fresco en la cabeza del gerente. Buena unión. ¡Buena unión! La barre, la pizza y la yehwota que llega a casa. Miren por el remate. ¡Oh, Dios mío! Fueron dos pares de patadas conectándola. ¿Eh? Tú también. Vamos, tú eras la del fuego. Llegó tu bombera. ¡Ay! Bueno, una carrana. ¡Qué bien usó la cuerda superior! ¡Sí! Ahora parte del paquete global de WWE 2K24. ¡Y a la esquina! A las dos las está moliendo. ¡Y! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Ayla Dawn! Directamente al pecho y al estómago. Mira, mira, mira. La dejó hasta medio sin aire. ¡Oh, oh, oh! ¡Está buena! ¡Me mete directamente el impacto al rostro! ¡Cómo golpea a esta mujer! ¡Uno, dos y...! Para colmo lo hace como sonriente. Ella se está divirtiendo, pero ¿cómo pone a sufrir a Ayla? ¡Ey! Pero Ayla se defiende ahora y se defiende en serio. En ese departamento, yo creo que Ayla sabe exactamente lo que tiene que comprar. ¡A la esquina! De la catapulta. Cayó parada. Sin embargo, Zane falla. Abanica la brisa. En la parte media es atacada. Y vean, vean. Se remete otra vez a Alma Fire. Guillotina con la cuerda superior y esto puede costarle muy caro, muy caro al equipo de Damage Control. ¡Y se lanza con topetazo! Por la espalda la se engañó. Yo no la vi. Estaba detrás de Ayla. Se puede lesionar, ¿eh? Cuidado. ¡Gracias!